Música Música Señores, nichómanos o nichistas mejor dicho Como siempre estamos aquí en El Salvador ya, ok Venimos a llenar el Salvador de la salsa del grupo Nietzsche Ok, no se despeguen, sigan ahí con la Nietzsche manía Oye, siempre que venimos acá a El Salvador, la gente es muy chévere, muy bien Estamos en casa, estamos en casa Tenemos unas cuantas pupusas Unas pupusas y un pescado de huesado Pescado de huesado Eso Una vieja me dio un coco, señores, me dijo que lo pelara Una vieja me dio un coco, señores, me dijo que lo pelara Después que se lo pelé Me dijo que lo tapeara Después que se lo tapié Que la agüita le sacara Después que se la saqué Hay que se lo cocinara Después que lo cociné Me dijo que lo comiera Después que me lo comiera Sipi Un, dos, uno, uno, uno Un, dos, uno, 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 uno Juan Miguel. Ya tú sabes. La visada es la que manda. No hay nada, nada más que así. Al ritmo de salsa. ¿Qué tal amigos de El Salvador? Les saludan los cantantes del Grupo Nietzsche. Y esto es un saludo... Ya ustedes saben, nosotros trabajando para que la salsa siga alegrando todos sus corazones. Hoy, como siempre, le tocó a El Salvador. Hoy, como siempre, le tocó a El Salvador. Desde el silencio, tú nos ayaste... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?